de la Prensa de África. Y estas son las noticias más importantes en este martes. Comenzamos. El Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó la entrega de las hojas de vida del presidente de la República, Nayib Bukele, y el vicepresidente, Félix Ulloa. La institución expresó que considera que el currículum constituye información pública pues cumple con la finalidad de comprobar la cualificación técnica y profesional de los funcionarios. La solicitud incluye a los titulares de las secretarías, comisiones y unidades creadas por el Ejecutivo. La entrega de las versiones públicas de los atestados debe realizarse en un plazo de tres días hábiles. Las diputadas Marta Evelyn Batres y Tina Argueta presentaron dos piezas de correspondencia para solicitar un informe sobre el incendio ocurrido en la ex fábrica de baterías récord el pasado 2 de agosto. Las parlamentarias plantearon que los informes deberían ser entregados por el Ministerio de Medio Ambiente y la Policía Nacional Civil debido a las consecuencias medioambientales que el incidente puede traer a la población. En la zona todavía hay escorias de plomo y otros materiales de gran toxicidad que eran parte de los insumos que se usaban hace más de una década en la producción de baterías para carros. Esta mañana transportistas del sector público se reunieron en el Monumento al Divino Salvador del Mundo manifestando que no saldrán a trabajar el próximo 24 de agosto. De acuerdo con los empresarios, la principal razón por la que no están dispuestos a comenzar a circular es por el desacuerdo que existe con el gobierno en relación al subsidio para las unidades de transporte. No obstante, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, reiteró que para volver a poner en vigencia la compensación, los transportistas deben instalar un sistema GPS en cada unidad, así como realizar remisiones técnicas periódicas. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este martes que su país ya tiene una vacuna aprobada y registrada contra el coronavirus. La efectividad de la vacuna, sin embargo, ha sido puesta en duda. La Organización Mundial de la Salud le pidió al país que siguiera los estándares internacionales de producción de vacunas. Obstante, Putin señaló que la vacuna funciona de forma bastante efectiva, produce una fuerte inmunidad y ya pasó todas las revisiones necesarias. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta luego. Noticias LPG. No. ¡Gracias!